Bien, seguimos trabajando con buen, con optimismo, con esperanza, con ganas de ser muy bien, con todos los argentinos, poder avanzar en esto. Bueno, pasaron 31 minutos de las 11 en todo el país, nos vamos a la residencia oficial, tal como lo prometimos, ya lo tenemos en línea y en cámara, al doctor Luis V. Herrera, que encabeza la lista de diputados nacionales por el Frente para la Victoria, y nuestro gobernador. ¿Cómo le va, doctor? Ahí lo vemos perfecto. ¿Cómo anda usted? Buen día. Pero muy bien, yo no lo puedo ver, pero bueno, intuyo que está por ahí. Un abrazo muy grande. Y le digo, ahí me invitaron al Centro Cultural, creo que hay como 20 personas, no sé qué estarán así. Pero le digo, no puedo ir, yo, 22. A mí me dijeron que mandó a vender pollos ahí. Está bien. Bueno, en el Centro Cultural están mostrando la Copa Libertadores de América, que ya me pusieron acá en el Facebook mis amigos de Boca, ¿no? Y mi familia también, que vean los escuditos de Boca que tiene la Copa. Sí, sí, la verdad, ¿no? Está llena de escuditos. Bueno, pero Boca es Boca, Boca es grande. Bueno, ojalá salgan campeones, no vayan a Boca. Che, Dios quiera, que no nos pase con la Volpe. Tengo un cuiki yo con ese tema. Yo con esa Volpe tenemos tricampeonato. ¿Se acuerda? Ahí cambiaron de técnico y se vino todo. Sí, claro, cambiamos de técnico ahí. Bueno, doctor, le comento que estamos en cadena también con Radio del Sur, que está en Chepes, ¿no? Un abrazo muy grande entonces a toda la gente de Chepes. Ahí lo están escuchando y estamos en cadena con ellos. Bueno, doctor, en primer término lo veo y me da esa sensación de que le quedan pocos meses en el mandato como gobernador. Y me de acuerdo de tantos años que viene la política como funcionario. Usted, ¿no? Son tantos como mi ejercicio en esta profesión de periodista, ¿no? Me acuerdo cuando llego como diputado provincial por el departamento Famatina, ¿no? Y bueno, y a lo que está dejando hoy, que siempre fue su aspiración gobernar a La Rioja. Digo, ¿qué evaluación hace? ¿Qué siente en este momento de tantos años en la función y a poco tiempo, digamos, de dejar la gobernación? Bueno, que fueron muchos años que entregué a la vida política, fueron muchos años que La Rioja me apoyó, el departamento Famatina, que desde ahí vine varias veces diputado, fui varias veces vicegobernador. Y fui dos veces gobernador y tengo una transición también como gobernador, cuando estuve seis meses de gobernador. Bueno, fueron muchos años, como usted dice, y es toda una vida. Yo entregué también gran parte de mi vida a la política, a La Rioja, y siento satisfacción, satisfacción de haber hecho cosas. Además, como sé que quedaron muchas cosas sin hacerse también, la vida es así, cualquiera que tenga sus objetivos personales, cualquier persona que esté viendo, ellos se plantean objetivos en su vida personal y se van a dar cuenta que algunos cumplieron, otros no. Bueno, en política es lo mismo. Además, yo hice cosas que tampoco las había pensado porque fueron apareciendo, el devenir de la historia, depende mucho de la política, de la situación económica, política que uno se encuentre en el momento que va a trabajar. Yo no tuve, por ejemplo, la dicha de tener un Carlos Menem presidente cuando yo fui gobernador, tampoco lo tuve a Néstor Kirchner, en la primera etapa que era el Néstor que tenía plata y que desparramaba plata por todos lados. Pero también yo haciendo memoria, y creo que es así la vida, cuando uno tiene dificultades, uno emprende con más ahínco, se hace más ahorro, mayores esfuerzos. Es como cualquier, cuando uno tiene regalado todo, cuando uno tiene... y bueno, no hay esfuerzo, no sienta la necesidad del hombre. Y yo tenía en su momento cuando ingresé de gobernador una situación difícil en la provincia, y bueno, eso me ha hecho que administre perfectamente y que me siente sobre la caja, que alguna vez lo dije, como para poder ordenar la administración. Y bueno, la ordenamos y luego empezamos a hacer muchísimas cosas. Y yo siento un gran placer, así como le digo que no he logrado algunos objetivos, pero sí a mí me da mucho gusto, por la gente y por la Rioja, de haber sido el gobernador que más escuelas hice en la historia de la provincia, que más vivienda, que haber hecho esas líneas de energía eléctrica portentosas, enormes, que van a servir para el crecimiento en los próximos 50 años en toda la provincia de la Rioja, y haber hecho a los pobres, a los humildes, haberles hecho 4.000 kilómetros de energía rural, llevarles a cada casita en medio de la nada, llevarles la luz, eso es algo maravilloso. Como he llevado las erradicaciones de rancho, como los baños. La gente dice un baño, no saben lo que es un baño para esa gente. En medio de la nada, sin luz, imagínense cómo no se puede levantar ni ir al baño a esa gente de noche. Ahora tiene su casita con luz, muchos de ellos tienen internet, con agua, con accesos distintos, hemos hecho muchos caminos. Bueno, todo eso ha hecho que la Rioja se integre un poco, se una un poco, que sea un poco que sienta la gente la pertenencia. Porque qué pertenencia puede sentir una persona que vive en el campo de su cabrita y ha olvidado de todos. Una pertenencia a Dios, a la naturaleza puede tener, pero no a la identidad riojana, no a la Rioja, a su bandera, a su gobierno, a nada. Si no le dan nada. Y ahora lo hemos integrado esa gente, así que todo eso me ha dado, me da mucho gusto, me da gran placer y estoy feliz, aunque nostálgico también, pero estoy feliz de terminar así, con el respeto a la gente, con el cariño, yo ando por la calle tranquilamente, y ahora que termine voy a estar solo por la calle, como tiene que ser, como cualquier otro ciudadano, pero estoy tranquilo, estoy bien, así que me encanta. Bien, usted entre todo lo que enumeró, le faltó algo de cual me consta que mostró mucha pasión, porque tiene que ver con el futuro, y con la generación de empleo genuino, que era lo que nos hacía falta en la Rioja, muy dependiente de los recursos de la Nación, que son las AP, las sociedades anónimas. Hemos caminado con ustedes algunas, algunas veces, y yo personalmente lo vi, que lo defendía con tanta pasión, sin saber todavía quién iba a ser el próximo gobernador, nuestro y todo eso. Es una muy buena idea, ¿no? ¿Cómo nace la idea y cómo ve el futuro de todas estas empresas? Bueno, usted, mi plan de gobierno es muy simple, se basa primero en la educación, nosotros hemos hecho cosas por la educación que no lo ha hecho nadie. Estábamos últimos en calidad educativa, últimos, últimos. Yo sé que esto no brinda votos, y mire que ahora necesitamos los votos, el domingo. Pero la educación no conmueve a la gente, pero es lo más útil. La única manera de integrar a la gente, de incluirla, de que el pobre quede incluido, que tenga libertad, que tenga derecho a la elección, es educarlo. Y si se puede enriquecer la educación que le dan en la casa, con una escuela, con computadoras, con internet, con días de clase, antes no teníamos días de clase. Más la parte de administrar las obras, que esa ha sido otra gran cosa, obras que no se han hecho nunca en la historia de La Rioja. Ya le estaban enamorados los récords de escuelas que tenemos, de todas las obras, de caminos, el camino a Chile, de La Rioja, el de Miranda, bueno, caminos enormes. Pero, y está la otra pata que es la producción, La Rioja no producía. ¿Cómo vivir sin producir por lo menos lo que uno consume, lo que come? Y eso era increíble, era imposible. Y nosotros, por la ausencia del Estado Nacional, porque a eso se debe a proyectos nacionales que nos excluían, no tan solo nosotros, muchas provincias del norte, La Rioja no pudo tener la infraestructura para desarrollarse. Encima que no tenemos agua, que tenemos un sol abrazador, que estamos lejos de los centros de consumo, que no podemos exportar porque está lejos el mar, encima de todo eso no nos hicieron nada la Nación. Y a eso se debe los proyectos que ya le voy a hablar, que son muy distintos, el proyecto de Macri y el proyecto de Scioli. Pero les quiero decir que como nadie viene a invertir acá, teníamos que hacer algo, entonces se nos ha ocurrido hacer estas sociedades anónimas, que son del Estado, pero son sociedades anónimas, no son reparaciones del Estado. Usted va a cerdos y ahí todo el mundo trabaja, y el que no trabaja va y dice, señor, acá tiene, pasa por la administración, se lo indemnice y se va. Es una empresa privada. Es una empresa realmente, y que produce, y que produce más barato, como lo es Internet, como es una treintena de empresas que tenemos. Entonces se nos ocurrió eso, y ahora tenemos empresas líderes. Mire, Internet es una empresa líder en el país. Cerdo, si bien no es la más grande, pero dentro de cuatro o cinco años va a ser líder en el país. Pollos también va a ser líder. El tomate, el tomate hoy estamos, ya tenemos la mejor tecnología que existe en el país. Hay miles de personas que trabajan en el campo, y que estamos haciendo alimentos. Mire, dentro de poco ahora, dentro de un mes, vamos a presentar muchos productos terminados. O sea, en las cajitas de Tetra vamos a envasar comidas, locro, berenjena, qué sé yo, arroz con pollo, montones de comidas, sopas, carbonadas. Y esas comidas se van a poder dejar en un estante cualquiera, van a tener una duración de dos años. Es una tecnología única que tenemos. Y que nosotros podemos ponerle valor agregado ahí en las fábricas, que es a donde la gente trabaja y gana más plata también. Bueno, todo esto forma un proyecto político y un plan de gobierno que lo hemos llevado a cabo. Y que la Rioja lo ha previsitado, porque ya lo eligió a Sergio para llevarlo adelante. Así que ha sido por ese lado exitoso esto. Ahora vamos a lo otro, que le quería preguntar. Digamos, ¿cuál es el presidente que le conviene a la Rioja? Siempre los riojanos hemos tratado de analizar eso por el futuro, ¿no? O sea, ¿por qué Scioli? ¿Por qué no Macri? ¿Por qué no Macri? Y mire, es sencillo. Desde el punto de la infraestructura yo le estaba explicando que nosotros necesitábamos el apoyo de la Nación para hacer estas grandes obras. Yo no podría haber hecho, por ejemplo, la energía eólica, o no podría haber hecho esta empresa que está ensamblando la energía solar sin el apoyo, sin los grandes créditos que nos han dado a nosotros. Porque tampoco nos han regalado plata, ¿eh? Bueno, nosotros hemos sacado créditos y le hemos comprado y estamos pagando los créditos. Nosotros pagamos puntualmente todos los créditos. Pero sin esas obras de infraestructura enorme no se puede trabajar. ¿Y qué gobierno hace eso? Los gobiernos federales. Desde 1810 y antes también, porque ya venían las luchas fratricidas entre argentinos, luchando por una ideología, desde antes de 1810 vienen dos líneas de gobierno, dos líneas. Una que es la centralista, que es la del puerto, que es la de la concentración económica en la zona rica del país, y otra que es la línea federal que acá nosotros lo teníamos, Facundo Quiroga, el Chacho, tuvimos nuestros representantes que son muy dignos en su lucha. Entonces, Macri representa esa línea histórica, que es el poder concentrado. Él está apoyado por todo el poder de las grandes empresas, por los medios de comunicación, como Clarín, Nación, todo eso lo apoyan a él. A nosotros nos apoyan los canales nuestros, que son los del Estado, que lo apoyan todas las provincias, lo apoyan a Scioli, los gobernadores. Los gobernadores no lo apoyan de tonto ni de olfa, lo apoyan porque realmente saben que es el hombre que nos puede devolver en beneficios realmente para cada una de nuestra gente, de nuestras provincias, obras de infraestructura. Y le digo, ¿cómo convencerle a la gente que es cierto esto? Mire, simplemente, Aerolínea, Macri lo votó en contra, él y sus diputados. Ahora dice que, bueno, que Aerolínea está bien, que va a quedar, pero ya la votó en contra. YPF la votó en contra, Lucho durísimo en contra. Ahora él dice que YPF está bien, que ya la va a dejar, si es que es presidente, Dios quiera que no. Bueno, el ANSES, el ANSES, que realmente nos manda millones de pesos, 630 millones de pesos que vienen a la provincia mes por mes y que vienen a las casas directamente, él lo votó en contra. Ahora dice que está bien. Entonces digo yo, está claro, está claro cuál fue su proyecto de toda la vida. Si bien ahora en la campaña dice otra cosa, que el ANSES lo va a dejar, que Aerolínea lo va a dejar, que YPF lo va a dejar, ha hecho una estatua de Perón también. La primera estatua que tiene Capital Federal de Perón la hizo él ahora. Y ha hablado de peronismo, de las conquistas del peronismo. Tampoco por eso le vamos a creer que es peronista Macri. Bueno, en la antítesis de este proyecto de Macri, tenemos el proyecto de Scioli, que lo apoyamos todos nosotros y que es un apoyo que tiene, y el apoyo que tiene Scioli es de la gente humilde, de la clase media-baja, de los desposeídos, de los que no quieren perder derechos. Y los procesos políticos estos institucionales deben ser para consolidar los derechos que hemos conseguido y avanzar sobre otros derechos, sobre otros proyectos, mejorar la calidad de vida de la gente, no retroceder. Ya muchas veces Argentina ha retrocedido en su proyecto. Así que yo creo y trato de explicarles con palabras sencillas a la gente para que entiendan la diferencia de un proyecto y otro y que a nosotros los riojanos definitivamente nos interesa que gane Scioli porque Scioli además ha firmado un compromiso con nosotros. Es verdad, ¿no? Bueno, y en caso que Scioli sea Presidente de la Nación, se lo nombra usted como posible integrante del gabinete de Scioli, ¿no? Se lo nombra todos estos días. ¿Qué nos puede decir usted sobre el tema? Bueno, él me dijo hace mucho, me dijo que quiere llevarme al gabinete y yo le dije que, porque todo el mundo sabe, los riojanos saben que tengo un problemita de salud, que ahora se me ha pasado el dolor de cabeza pero estuve como dos meses permanente con dolor de cabeza y los médicos me han dicho que tengo que estar cuatro, cinco meses, seis meses tranquilo que realmente se va a pasar. Yo ya tuve hace diez años un evento parecido, mucho más grave. ¿Me acuerdan? Estaban la ley y la... Claro, claro, tuve, tuve y me fui del gobierno de un día para el otro. Me fui, tiré todo porque el dolor era inmenso, tremendo, no deja dormir, no deja vivir. Además, tengo un zumbido en los oídos muy fuerte, me duele la cabeza y ando al límite de caerme del mareo. Es una cosa imposible de vivir así. Así que yo también necesito unos meses. Y yo le dije que, mira, yo voy a estar unos meses tranquilo y después con mucho gusto voy a seguir trabajando con el rioja y el país en lo que me necesitan, pero en los primeros tiempos voy a estar afuera. Por razones de salud todavía no. Por razones de salud todavía no. Bien. Doctor, lo tengo a Carlos Cuello en Radio del Sur, en Chepes. Es, Carlito. Que le va a hacer una serie de preguntas, íntegramos al interior a este diálogo. Carlos, te está escuchando el doctor Bedero Herrera. Bueno, primero, un placer en saludarlo, doctor. Saludos acá de Chepes. Simplemente porque lo estaba escuchando atentamente y alguna consulta que nos llegaban tiene que ver si está garantizado el funcionamiento de la SAPEM en la provincia. Y particularmente la SAPEM, Cerro de los Llanos, que nuclea a varias familias acá en nuestro medio, doctor. Sí, por supuesto. Mire, la SAPEM llegaron para quedarse. Son empresas que le falta desarrollo, que le falta consolidarse. Y esta empresa que usted ha nombrado, que es Cerro de los Llanos, es una empresa exitosa. Yo le quiero decir a la gente de Chepes que se quede tranquila y a la gente de la provincia. Esa empresa gana 2 millones de pesos limpios todos los meses. Pero fuera de impuestos y fuera de amortización. O sea que es una empresa realmente exitosa y está a la mitad. Tiene 2.500 madres y tenemos que llevar las 5.000 madres. Después tenemos que hacer frigoríficos, que ya lo vamos a hacer ahí mismo en Chepes. Chepes, por ejemplo, yo sueño, y esto es bueno que la gente de Chepa lo sepa, tiene que ser así como Colonia Carolla, en donde, porque es un gran paso de gente, Chepes. Tiene muchas rutas. Y Chepes, tenemos que ir los riojanos, tienen que pasar todo, y comprar los chacinados, los chorizos, los salames, todas las bondiolas, todo lo que se puede hacer de manera artesanal y con mucha calidad. Yo ya les dije a las autoridades ahí que puedo traerle gente para que les enseñen. Y eso va a dar muchísimo trabajo a mucha gente, además que le da una pertenencia a un lugar. Todos conocemos Colonia Carolla, por su salame, por su cosa, bueno. Y eso que, y nosotros que producimos una de las mejores calidades de cerdo, ahí podemos hacer maravilla. Eso para darle un dato, en Chapical también vamos a hacer una fábrica enorme de chacinados que se van a vender en el país. Pero en Chepes yo sueño que hagamos todas esas cosas. Ya tenemos un frigorífico pequeño, estamos haciendo un frigorífico enorme, le vamos a meter frío. Falta mucho por desarrollar, pero que se queden tranquilos porque es una empresa fantástica y que va a ser un ícono en el país. Bien, doctor, acá tengo que decirle, todo el mundo nos consulta, en una materia que por ahí me parece que necesitaría un refuerzo. Y tiene que ver con la parte de salud, doctor. Profesionales médicos, infraestructura en materia de salud acá para el departamento. Sí, bueno, en infraestructura hemos hecho bastante. Ahí tenemos, hemos invertido, hemos llegado. Recuerda que ese hospital estaba lleno de pozo negro, se caía todo. Bueno, ahora hicimos alas nuevas. Tenemos infraestructura. Lo que no tenemos son profesionales especialistas que es muy difícil conseguir en el interior. Yo le digo a la gente que todos los profesionales que vamos a conseguir y que me digan, yo los voy a nombrar porque se necesitan, porque Chepe está alejado y necesita. Ahora le estamos preparando una sala de diálisis que vamos a hacer en Chepe. Porque hemos conseguido un nefrólogo, por eso se puede hacer. Sin conseguir ese especialista, ¿para qué vamos a hacer la sala? De esa sala. Así que, por supuesto que tenemos que trabajar. Y además, yo ya tengo listo para alargar una obra social nueva para la provincia para que va a tener unos 50, 60 mil adherentes, que la gente humilde que no tiene obra social, que se la vamos a dar para que puedan ir al médico y para que, por ejemplo, en Chepe vayan los médicos a la tarde al mismo hospital y vaya la gente con la obra social para que lo atiendan de otro modo, para que puedan ir a hacerse los estudios, para que puedan ir a comprar remedios con obra social, como cualquier obra social. Así que ese es el gran paso que vamos a hacer próximamente y que ya lo tenemos listo. No va a pasar 15, 20 días que la vamos a lanzar. La última, doctor. Acá causado en los llanos de la provincia un gran revuelo sobre un preanuncio que se hizo. ¿Está confirmada la presencia de Luis Miguel para la inauguración del Superdomo, doctor? Sí, sí, sí. Yo hablé con sus representantes acá en Argentina y lo que pasa es que yo lo había pedido para estos tiempos que yo pensaba que se iba a terminar. Pero sí, sí, lo quiero traer a Luis Miguel a cuando se termine el domo. Eso va a ser fantástico, hermoso. Esa es otra obra que va a quedar en la historia. Es única en Argentina, única. 12.000 personas sentadas en un lugar cerrado, con aire acondicionado, con butacas perfectas, con pantallas extraordinarias. Mire, yo sueño también que le vamos a meter a las gallinas a todas, 6.000 gallinas y 6.000 hinchas de boca, a que vean un partido. No se imagina lo que va a ser eso. Como va a tener pantallas enormes en el centro, que se bajan, se suben, un sonido espectacular. Va a ser como estar en la cancha y ver en pantalla de 6 metros de ancho, 5 metros de ancho, por 3 de alto, ahí, con un sonido extraordinario. Va a ser un placer ver. Además, ese domo abajo va a tener muchísimos locales de comercio, porque tenemos muchísimo lugar. Así que yo sueño que se llene de vida, de luces, de paz, de familia, como es actualmente el Parque de la Ciudad. Llenarlo de familia. Bueno, muchas gracias, Carlos. Doctor, otro tema que le quiero consultar y que ha sido también gran parte de su gestión como gobernador, ha recibido las manifestaciones en contra del tema minero, ¿no? Y lo que está pasando en Famatina, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta para esa gente que ayer se ha manifestado acá en La Rioja? Bueno, que es un tema netamente político. Recuerde que ahora va a pasar la elección y no se van a mover más. Además, en Angulo ahora, que es un pueblito muy chiquito del departamento Famatina, ahí hay una persona, porque no es ni empresa, es una persona que tiene dos maquinitas viejas, trabajan cinco o seis personas de campana y que están zarandeando tierra. Prueba de esto es que nosotros les vamos a, después de la elección, vamos a llevar gente de Chilecito, de acá de La Rioja, que vayan a ver. Esa gente, no puede ser que en un lugar donde no se use agua, no se use ningún químico, no se use cianuro, no pueda zarandear la tierra porque él, por ejemplo, zarandea mil kilos de tierra y de ahí saca un concentrado de 100 kilos, 50 kilos, que puede contener un gramo o menos de oro y eso lo vende. No puede ser que se opongan y que hagan política en contra con eso. Así que bueno, yo sé que es política eso, porque es política nada más. Además, todas esas personas fueron candidatos, los líderes, fueron candidatos ya y ahora son candidatos de vuelta en la elección, así que muchos de ellos. Así que bueno, es un tema político, pero que no, 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 no tenemos ningún problema. Yo creo que la oposición en eso debería plantearse propuestas para hacer a la gente y no hacer política con estas cosas que dañan a la gente. Por ejemplo, hacen política, lo ven a América, que venga y lo filme, y bueno, América lo va a hacer porque está en contra nuestro y América está en contra nuestro porque quieren que les entregue el Internet, que les entregue los canales, que les entregue todo, y no lo voy a hacer. El Internet, eso le ha costado mucha plata a la Rioja, es un Internet barato que tenemos, es un Internet bueno que tenemos en la provincia, es el mejor del interior del país, y no se los vamos a entregar, por más vila, manzana o sea, por más canales que tengan, yo no les tengo miedo, yo estoy para defender los intereses de la Rioja, no para defender los intereses de ellos. Así que... Estamos recibiendo varias preguntas de los oyentes, y estoy centralizando en un tema principal, el tema viviendas. ¿Tiene previsto antes de terminar su mandato entregar más viviendas? Sí, sí, ahora hasta diciembre vamos a entregar muchas viviendas. O sea, hemos licitado ahora 800 viviendas, ya están licitadas. Ahora en diciembre vamos a licitar más de 2.000 viviendas más. O sea, estamos dejando los proyectos para el año que viene. Además, en el presupuesto nacional hemos dejado 1.500 millones de pesos, que gracias a Dios, Sergio, no va a tener problema en pagar sueldos, en pagar el aguinaldo, en dar tres aumentos al año, como los tenemos acostumbrados a la gente. Estamos... Están funcionando muchas obras, las van a inaugurar gracias a Dios. Sergio, como el propio domo que estábamos hablando, la ampliación del parque, estas obras de energía enormes, caminos, muchos hospitales en el interior, chiquitos que estamos haciendo, y viviendas. Viviendas tenemos miles en ejecución, y que no tan solo son viviendas de los barrios, sino que tenemos muchos mejoramientos habitacionales que se están haciendo en toda la provincia, y que realmente son una solución enorme para la gente. El tema de vivienda, yo estoy muy esperanzado, porque es uno de los temas que Scioli va a encarar con mayor ahínco, y nosotros somos buenos ya en hacer viviendas, buenos realmente. Nosotros... Le digo esto para que la gente se dé cuenta. Nosotros hacíamos más o menos, antes de mi gestión, entre 400, 500 viviendas por año. Nosotros hemos llegado a hacer 3.000, 4.000 por año ahora. Y ese ritmo ya sigue. Hace varios años que venimos haciendo ese ritmo. Entonces lo que necesitamos nosotros es financiamiento, y es el que nos da la nación. Yo puedo hacer de acá algunas erradicaciones, algunas cosas, pero plata hoy cuesta 280, 300.000 pesos una casa, fuera de lo que hay que pagar por el terreno, y fuera de los servicios, de agua, de luz, de gas, de placa, de todo lo que hay que poner, de cordones, de asfalto. Se va a más de 400.000 pesos una casa. Entonces necesitamos que la nación nos ayude. Y Scioli está alargando un proyecto monumental de vivienda. Ya lo tiene Abocio como Ministro de Infraestructura. Nosotros andamos muy bien con ellos, así que yo tengo mucha esperanza en eso. Bien. Acá mi compañero Walter Montivero le quiere hacer una consulta, doctor. Buen día, doctor. La consulta es la siguiente. Ahora quedan pocos días para que usted deje el gobierno. Hemos visto en estos últimos actos públicos que su discurso está muy cargado de emoción, en donde hasta se le ve alguna lágrima. ¿Qué es lo que hoy, si se hace un balance, digamos, de todos estos años de trabajo, de lucha, de esfuerzos, de dedicación que le ha puesto, obviamente, a la provincia, ¿qué es lo que le faltó? O sea, decir, hoy llego a mi casa, pucha, me voy con las ganas de haber hecho esto y no lo pude hacer, no lo pude conseguir. ¿Qué es lo que le faltó a Bede Herrera en la gestión como gobernador para la Rioja? Obras. Obras, obras. Yo, por ejemplo, quise hacer antes el tema que ahora recién ya se licitó el tema del río Blanco, traerle agua a la Rioja, por ejemplo. Pero es una obra que se va a hacer, el dique de Miranda, otra gran obra, porque tenemos que hacer ese tipo de obras. Obras grandes, sí, otros caminos que tenemos que hacer. Surcar uno a la Rioja, lo que le hace falta son caminos, líneas de energía eléctrica, porque a la vera de los caminos de la línea de energía, de ponerle agua, nace la vida y el desarrollo. Pero hicimos mucho, realmente mucho. No, no me voy con... No, no, no lo tomo como deudas, no lo tomo como que no pude hacer cosas, como que, no, 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 yo estoy feliz con lo que hice. Sé que podría haber logrado otras cosas, pero fueron las circunstancias de la vida, mi falta de capacidad no haber hecho, pero sí hemos hecho cosas. Yo sentir que fui el gobernador del récord de viviendas, el récord de escuelas, el récord de energía, es una cosa importante y me siento bien por eso. Pero lo que mejor me hace sentir es haber levantado la calidad de la educación en la provincia de la Rioja. Eso no trae votos, pero eso es lo mejor que hice yo. Eso, y ¿sabe qué le voy a agregar? Yo también, nosotros tenemos la oportunidad con el programa que conduce Gustavo de viajar por todo el interior provincial, el tema de la electrificación rural. Ah, eso es fantástico. Es un tema bellísimo, ¿verdad? Bellísimo, emociona. Mira, ahora voy a inaugurar varias obritas durante estos dos meses que me faltan y me voy a dedicar a ir personalmente, porque ver diez casitas que tienen siglos, como el otro día en Patquía Viejo, Patquía Viejo, uno de los lugares más antiguos que tiene la provincia. Estaban los pueblos originarios, estaban los indios ahí, después pasaron todas las toradas, pasó Facundo, pasaban todos, porque ahí brota el agua en Patquía Viejo. No es una agua muy linda, porque tiene un poco de sal, pero era uno de los pocos lugares de los llanos de toda esta inmensidad que tenía agua. La prueba está que en Patquía Viejo hay una iglesia que tiene 250 años. Imagínense, nosotros ahora quedan diez casas. Y llevarle es una reivindicación histórica para la historia, para los próceres, para todos nosotros, pero también lo es para esa gente que vive. Y así como eso, tenemos cientos y cientos de lugares que hemos llevado luz. Y otra cosa que quizás no sea, permítanme que me abuse de ustedes y de su tiempo, pero hay algo que va a ser muy lindo también y que le da pertenencia a La Rioja, a la historia, es los monumentos que estamos haciendo. El monumento al Chacho que está frente a la terminal es un ícono ya en La Rioja. Todo el mundo pasa, se saca foto, es un monumento fantástico y hace que la gente, la gente nueva, los padres que son jóvenes, como van con el hijo de la mano, le preguntan, ¿y ese quién es? Y bueno, ya tiene que explicarle, el padre tiene que meterse en internet, preguntar qué fue el Chacho, qué hizo, y hace la pertenencia. Ahora lo que estamos haciendo, frente de la universidad, ahí vamos a hacer unas cuatro hectáreas con un monumento fantástico, Facundo Quiroga, que Facundo Quiroga va a estar, Dios quiera que salga maravillosa la obra, porque trajimos el mismo escultor de Bolivia que nos hizo el Chacho, está trabajando en este momento. Facundo, es un Facundo, que es un mito, es el Facundo valiente, es el Facundo macho que conoció, y que criticó Sarmiento, ¿no? Porque el que lo hizo conocer realmente a Facundo fue Sarmiento, con la bronca que le tenía, hablaba de Sarmiento y lo ensalzó de tal manera, y es un hombre que realmente informó al país y a la patria del federalismo como fue Facundo, fue un ícono del federalismo. Ahí lo vamos a poner en un caballo, en dos patas está Facundo, el caballo, 25 metros, eso va a ser fantástico, se va a ver de todos lados, y ahí vamos a hacer toda una plaza en donde va a haber un cambio de guardias todos los días, todos los días la policía, vamos a hacer una división que se va a llamar los capiangos, los capiangos, aquellos legendarios gauchos que tenía Facundo, para que por lo menos los fines de semana hagan los cambios de guardias con clarinetes, con todo, un mausuleo para que alguna vez tengamos una sepultura digna para Facundo Quiroga, lo traigamos. Esa va a ser la plaza federal realmente, llena de luces, de jardines, de pérgolas, eso es el monumentalismo que existe en todos los lugares del mundo, nosotros lo hemos empezado a hacer porque hace a la pertenencia, va a ser un lugar de historia, va a ser precioso, está frente a la universidad, está frente al albergue, estamos haciendo ahora el comedor universitario ahí también, se va a llenar de vida y va a ser un lugar que ahora le dicen las plazas a las vacas, no va a nadie, y ahora va a ser un lugar fantástico, va a ver cómo la gente lo va a tomar. Mire, la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, doctor, podemos resumirla en tres líneas, una, el tema de la electrificación, algunos que hasta graciosos dicen, este, hay luz hasta en los chiqueros, dicen, ya les es difícil hasta los cuatro eros robar a los cabritos. Es cierto, en algunos chiqueros, en un lape y en chepe hay un puesto en los chiqueros, porque la gente va en invierno, lo que no sabe, lo que no sabe, es que la gente va en invierno y necesitan luz en el chiquero, porque antes iban con la vela, con el mecherito, porque van a alargar las cabras, y tienen que tener luz, a ponerlo a los chivitos que mamen, y después hacen quedar los chivitos en un chiquerito muy chiquito, y largan el resto de las cabras. Y en invierno, a la noche se hace muy temprano, y el día también, es un poco, demoran a aparecer la luz en invierno. Otro de los temas también, la escuela del Corral de Isaac, doctor, además me mandan un gran abrazo. Ah, qué bien. Es una escuelita muy humilde, se llama Entre Ríos, y está a seis kilómetros nomás de Ulapes. Faltan esos seis kilómetros, dice, ojalá que el doctor antes de irse nos haga llegar la luz. La luz. Ahora estamos inaugurando, voy a ir ahora después de la elección, a Ulapes. Ulapes es uno de los departamentos más extensos. Teníamos luz tan solo a la entradita, nomás en Ulapes, en la cabecera, y todo ese inmenso territorio hasta San Luis no tenía. Le hemos puesto cientos de kilómetros. Y estamos haciendo la que falta ahora, en algunos lugares, son las líneas auxiliares. O sea, de la central sacar unifilares a pequeñas casitas, escuelitas, y me voy a preocupar por ese tema que me piden. Doctor, la última pregunta de mi parte tiene que ver con la última medida que tomo de importancia, que es recuperar el Banco Rioja. ¿No? Que fue una sorpresa para muchos, para todos, digamos, porque fue una medida muy, digamos, que fue anunciada concretamente y se cumple en corto plazo. ¿Cómo ve el futuro el Banco? Así es, el Banco está lleno de gente. No le quiero hacer propaganda porque va a ir más gente todavía. Y es un tema que... Están sacando préstamos. Claro, van a sacar préstamos, van a inscribirse, van a hacer... No, no, es un éxito absoluto el Banco. Ha duplicado la actividad del Banco. Así que van a tener que esperar que agrandemos, informaticemos bien el Banco, lo modernicemos, pero aún así ya es un éxito. Ya hemos encargado, por ejemplo, y estamos pidiendo la DGI para importar 16 cajeros nuevos. Que bueno, que los vamos a traer, vamos a hacer muchísimas cosas y le va a servir a la gente. Pero este es un plan de recuperación de servicios públicos, de empresas que brinden servicios públicos y que ya estaban en manos del privado. está la energía eléctrica que nosotros recuperamos que era el agua y el banco. Ahora, están en las manos que tienen que estar en manos del Estado, en las manos de todos. Bien. Doctor, por último, el domingo son las elecciones, por eso lo hemos convocado un poco, pero hemos hecho historia con ustedes tantos años, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para el elector riojano? ¿No? El de la capital por ahí que en las PASO tuvo otra opinión. Sí. ¿Cuál es el mensaje suyo? El mensaje mío es de que es de que piensen bien el voto. Que no lo hagan ni por mí, que lo hagan por la patria. Que piensen que hay dos proyectos. Uno, que es el proyecto de siempre, del federalismo, el nuestro, y que tuvo pocas intervenciones en la historia. Yo tengo una línea histórica en mi corazón que es San Martín Rosas Perón, pero intermedio de ellos también existió un Irigoyen, existieron otros presidentes que tuvieron esa impronta federal, que trabajen para todo el país. Es muy fácil trabajar para las zonas ricas, nada más. Y que ahora está muy claramente diferenciado esos dos proyectos. Pero también yo les quiero, mi mensaje también es de agradecimiento enorme a la Rioja, a la ciudad que siempre nos apoyó, nos votó y me ayudó a gobernar y hacer realidad muchas cosas. Así que yo desde el alma quiero decirle que les agradezco. Más allá de cómo voten, les agradezco muchísimo esta paciencia y este apoyo que tuvieron conmigo. Un abrazo muy grande y que estén muy bien. Muchas gracias, doctor, por atendernos. Le mando un abrazo grandote. Un abrazo. Hasta luego. Desde la ciudad de